Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues esto me recuerda al símil ese de los conejos tirándole a los cazadores, ¿no? O las palomas tirándole a los cazadores, es increíble. Bueno, es que realmente lo que está pasando en España en general y en concreto en Cataluña realmente es inconcebible. Lo que pasa es que tenemos un gobierno a la generalidad formado por una colección de delincuentes, unos en las instituciones, otros fugados y otros excarcelados, lamentablemente, y participando en las elecciones, que hacen verdaderamente imposible no ya entender la situación, sino poder participar medianamente en unas elecciones democráticas. Yo lo que creo que hay que dejar muy claro para que nadie se lleve a engaño de lo que está pasando es señalar claramente quiénes son responsables de esta situación. No. Alguien viendo las imágenes que ustedes están pasando dirá, pues los sinvergüenzas, delincuentes absolutamente violentos que tiraban tornillos metálicos, que tiraban piedras, que tiraban huevos, que tiran fruta, que escupen, que empujan, que agreden. Esos son los que se ven. Pero detrás están los dirigentes políticos de la generalidad que están permitiendo que ocurra esto, que no dan las instrucciones de actuar con toda la contundencia legítima que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros lo hemos dicho. Los mozos de escuadra son magníficos profesionales y están deseando poder hacer cumplir la ley. Lo malo es que están recibiendo demandos políticos, instrucciones de no cargar, de no detener. Mire, lo que ocurrió en Vic fue una ciudad en batalla campal. Destrozaron vehículos, agredieron a personas, quemaron contenedores, atacaron los furgones de la policía. Y sabe usted, no hubo un solo detenido. Esos son los segundos responsables, los dirigentes de la generalidad que están permitiendo esto. Y luego yo también quiero denunciar, y quiero hacerlo en nombre de nuestro partido, la hipocresía del resto de los partidos. Que durante demasiado tiempo han señalado a Vox como ultraderecha, como fascistas, cordones sanitarios, que se han callado de los ataques y solo en las últimas horas lo han condenado cuando ya no les quedaba más remedio. Cuando ya era titular en todas las televisiones y en todos los periódicos. Y claro, no vaya a ser que eso, el no condenarlo, les tenga algún rédito político. A mí, perdóneme, que yo puedo agradecer las palabras de algunos dirigentes políticos, acordándose a última hora de los dirigentes de Vox, pero hemos escuchado su silencio, valga esta metáfora, su silencio durante demasiados años. Porque estos ataques los estamos sufriendo en todas las campañas. Los sufrimos en las campañas del País Vasco, los sufrimos en la campaña Galicia, los sufrimos en Andalucía. Y ahora en Cataluña, pues mire, no hay un solo acto. Yo he participado en unos cuantos ya, en seis, ocho actos. Y en todos, absolutamente en todos. Ha habido ataques, ha habido huevos, ha habido intimidación. Claro, lo que creo que todo el mundo tiene que entender es que esto así no son unas elecciones, ni democráticas ni libres. No hay respeto en lo más mínimo y evidentemente están creando un clima de miedo y de tensión que se traduce porque es muy difícil pensar que alguien se pueda acercar a un acto a escuchar las propuestas de Vox, incluso que el día 14 de febrero se pueda acercar a una mesa a recoger una papeleta. Verdaderamente la situación es inaceptable. Nosotros la estamos denunciando ante las juntas electorales provinciales, lo estamos denunciando ante los tribunales, pero aquí parece que hasta que no haya una persona gravemente herida o cualquier otra situación que ojalá no ocurra y que tengamos que lamentar, parece que nadie va a tomar cartas en el asunto. Señor Ortega Smith, dice usted que los Mossos actúan con profesionalidad y que son sus mandos, vamos, sus jefes políticos los que evidentemente no están dando las órdenes oportunas para evitar en la medida de lo posible todo este tipo de agresiones. Cuando ustedes organizan sus actos, me imagino los ponen en conocimiento de la autoridad competente y probablemente si se trazan cordones de seguridad apropiados, es más difícil que esos radicales, esos intolerantes puedan acercarse a donde se está celebrando el meeting y puedan incluso hasta lanzar piedras que alcancen a ustedes, a los candidatos y a los dirigentes políticos. Pero eso no pasa. ¿Por qué? Así es, así es. Nosotros, a través del Departamento de Seguridad del Partido, con muchos días de antelación, se estudia el lugar donde se van a hacer los actos, se estudian los recorridos, se comunica a través de los mecanismos protocolarios establecidos tanto a los Mossos de Escuadra como también, por supuesto, a Policía Nacional y Guarda Civil, pero sus capacidades y sus competencias en Cataluña, pues sabe usted que lamentablemente están muy limitadas porque hubo quien decidió entregar una competencia tan importante como la seguridad interior en manos de quienes han demostrado reiteradamente su deslealtad a la ley, a la Constitución y al mínimo sentido común. Y evidentemente todo se comunica, todo está autorizado, pero el problema es que cuando tienen información de que van a acudir más de medio millar de violentos con pasamontañas, con tuercas, con tornillos, con botellas, el dispositivo que envían los mandos políticos, pues es normalmente inferior al que se necesita. Segundo, no les dejan actuar. Esto se lo estoy diciendo porque lo he hablado con mandos de las unidades de intervención, de los ARRON y del ABRIMO, que son las unidades equivalentes a la UIP Policía Nacional, y nos dicen, lo siento, pero no tenemos autorización para cargar. Nos han dicho que solo contengamos. Pero claro, contener una avalancha que se va creciendo, que va avanzando, o cargas con el material antidisturbio, es decir, con los escudos, con los botes de humo, con todo el material antidisturbio que tienen, y comienzas a hacer detenciones, en ese momento puedes dispersar. Si te van acorralando, nosotros nos han llegado a acorralar, estoy recorrando ahora en Reus, entre callejones, que realmente era imposible, ni los vehículos. En VIC tuvimos un momento, eran varios momentos de grandísimo riesgo, porque los vehículos habían sido destrozados, y nos encontrábamos en callejones, sin salida, completamente rodeados, y donde no había posibilidad, no le digo ya, hay que entrar un vehículo para sacarnos de allí. Es que si los heridos no podían entrar a las ambulancias. Es una situación verdaderamente dantesca, y hay que estar allí para verlo, y darse cuenta de que los mozos quedan sobrepasados, porque no les dejan actuar a tiempo. Es como un incendio que no te dejen empezar a utilizar el material contra incendios hasta que el fuego no te está quemando ya. Pues esto es algo parecido. Una cosa más, señor Ortega, quiere preguntarle a Esther Jaén antes de despedirle. Y luego hablaremos, por cierto, con un representante de los mozos de escuadra, para que nos dé también su opinión sobre esto, y a ver si se puede evitar, no en la medida de lo posible, sino de forma radical y total, de aquí hasta el final de la campaña. A ver, Esther. Sí, señor Ortega, yo, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, para condenar, por supuesto, la actitud de estos cafres salvajes que les están agrediendo, y desearles que no vuelva a ocurrir. Aunque la verdad es que tengo mis dudas, porque, en fin, las cosas en Cataluña son muy complicadas últimamente. Pero sí me gustaría preguntarle si está usted, respalda usted esa campaña, ese boicot, que ha propuesto en redes sociales el señor Espinosa de los Monteros contra el diario ABC, que se limitó a informar y a explicar lo que está pasando en Cataluña y lo que les están haciendo a ustedes, estas agresiones y esta persecución. ¿Respalda usted esa campaña de boicot? Mire, lo que ha hecho el diario ABC no es periodismo. Sí, lo es. Es verdaderamente lamentable. El diario ABC, después de haber visto toda España unas terribles imágenes como las que ustedes han pasado aquí, después de haber podido comprobar, que para eso se supone que es un medio de comunicación, cómo se reventaban vehículos, cómo se pegaban personas, su titular era entrecomillar la palabra atacan. Es decir, poner... Pero lo entrecomilla porque es la definición que dijo el señor Garriga. No, no, es que el señor Garriga no puso entrecomillas. Lo que dijo el señor Garriga... Fue textualmente, nos atacan, y por eso el periódico puso comillas. Los periodistas ponemos comillas para eso. Y a continuación, cuando el señor, el portavoz del grupo parlamentario menciona que es inaceptable el dar a entender que es una suposición nuestra, entrecomillándolo, como si estuviera en duda ese ataque, lo que hacen es atacarle a Iván Espinosa llamándole desde la dirección del periódico, y yo he tenido la oportunidad de leer esta mañana, ese editorial verdaderamente lamentable, llamándole algo así como pijo niñato, que vivía de su papá, niño caprichoso, o sea, algo verdaderamente intolerable. Y lo que ha dicho el señor Espinosa, pues está en todo su derecho, no es un boicot, lo que ha dicho es que si el ABC ha perdido ya el poco prestigio y que le quedaba, habiendo sido un medio en su época pues de un titular de gran prestigio, pues entendía y daba el número de teléfono que se fueran dando de baja. Por cierto, algo que casi no hay ni que pedirlo porque es la realidad, cada vez hay menos personas... Para mí sigue siendo un diario de prestigio. Pero Javier... Bueno, eso es muy discutible. Y merecería las disculpas porque no le han entendido bien y han arremetido contra el periódico de una manera inexplicable. Yo creo que me permite que las disculpas deberían dárselas a señor Espinosa por este artículo que han hecho. Si lee la información y ve como en la página web, yo estoy siguiendo evidentemente los incidentes a través de la página web de ABC, entre otros medios, pero sobre todo ABC, porque ha sido el periódico que más ha incluido los vídeos, ha emitido esos vídeos, se ha hecho eco de esos incidentes del minuto uno y agresiones, no del fin de semana, no. Pero anteriormente los primeros ya estaban... O sea, se estaban dando información muy directa. Sí, información, pero mire, hay un problema. Y entonces, yo qué sé, cuestionar el papel de ABC esto de verdad no nos parece... No, pero mire, un momento, yo le pido a los telespectadores que busquen el diario ABC en el artículo del señor Julián Quirós, que se titula El señorito Iván, señorito Iván... Ya, pero ha sido posterior ante la... Pero después de la campaña que han iniciado. Si es que yo creo que el tema... Javier, el tema no es ese. Si a mí lo que me preocupa no es eso. Si es que no se trata de aprobar un contenido para ver si así no se enfadan ustedes, se trata de entender que las críticas son legítimas en la democracia. A mí me ha dejado usted de piedra defendiendo una cosa de alguien que considero inteligente, que es Espinosa de los Monteros, que ha tenido un mal día. Yo no creo que los periodistas tengan que disculparse o a ver si hemos dado más vídeos o menos noticias o poner más críticas. Lo que les mide a usted de su condición democrática es aceptar incluso las cosas que no les gustan. Porque si no, se parecen a Podemos, Javier. Se parecen a Podemos en la actitud con la prensa. Sí, no, exactamente igual que Podemos. Sí, sí, igual, igual. Mire, yo lo que le propondría, y estoy dispuesto a que los servicios de comunicación del partido se lo brinden, es hacer la relación de veces en las que el diario ABC nos ha calificado de ultraderecha, de fascistas, de radicales, que luego son los que justifican a los violentos para que nos tiren piedras, nos tiren tornillos. Es decir, la estigmatización de Vox ha sido permanente y el ABC se ha sumado a ello. Por eso, esto es una gota más de todo lo que estamos teniendo que sufrir con algunos medios de comunicación, que parece que más que periodismo, lo que hacen es partidismo con algunos partidos, favoreciendo a unos y criticando a otros. Bueno, es que eso es el periodismo también, tener una posición crítica. Pero hombre, que acusen ustedes al ABC de ser instigador de la violencia contra Vox. De instigar a la violencia, Dios mío, el ABC. Cuando estamos un montón de periodistas desde el primer momento peleando para que a ustedes no les estigmaticen, a ustedes por supuesto que no les acuden, y desde luego que no les llamen ultraderechistas porque no lo son, y lo que yo veo es que al final ustedes tratan exactamente igual a la prensa que la trata Podemos. Y a mí me parece un error muy grave por su parte, pero bueno, ustedes sabrán que desde luego que tienen todo el derecho a opinar como les parezca oportunidad y a decirlo que les parezca oportunidad. Javier, que lo que deseamos por encima de cualquier otra consideración es que no se repitan estos incidentes. Por supuesto que los estamos denunciando y por eso hemos contado con su opinión. Y ahora vamos a hablar precisamente con un mozo de escuadra para que nos diga también cómo se pueden evitar de aquí hasta el final de la campaña. Y siempre denunciaremos estas agresiones por parte de intolerantes que son efectivamente, esto sí que no es normalidad democrática. Apelando por cierto o recordando las declaraciones de Pablo Ulesa, esto sí que no es normalidad democrática. Se lo agradezco, le agradezco su llamada y reiteramos nuestra petición a todos los partidos para que firmen ese manifiesto que pedíamos hace más de un mes por unas elecciones libres sin agresiones a ningún grupo. Que por cierto nadie quiso apoyar ese manifiesto ni en España ni en el Parlamento Europeo donde lo presentamos. Nos gustaría que todos los partidos firmaran ese manifiesto por unas elecciones libres y democráticas para todos. Pero parece ser que eso no es posible. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.